1.39 en Cartagena, una turista denuncia que le cobraron 17 millones de pesos por un paseo en coche. Hace pocos minutos habló de la estafa de la que fue víctima. Yesenia Carrillo, ¿qué dice la turista? Y ya hay respuesta por parte de las autoridades. Alejandra, buenas tardes. En lo que nos cuenta esta turista canadiense es que el último día antes de finalizar sus vacaciones decidió hacer un recorrido para conocer la historia de estas encantadoras calles y plazas del Centro Histórico de la Ciudad. Lo hizo a través de un paseo en coche por el que le cobraron 100 mil pesos. Dice que el cochero lo llevó hasta un establecimiento comercial en donde en tres oportunidades le debitaron sus tarjetas de crédito y que posteriormente al día siguiente se percató que le habían debitado en tres ocasiones más de 4 mil dólares. Logró declinar una de las transacciones y en total le debitaron 3 mil 733 dólares, es decir, cerca de 17 millones de pesos. Con el apoyo de la policía logró identificar al cochero, a la mujer que la llevó al establecimiento comercial donde hicieron la debitación y lamenta que esta situación se haya presentado justamente cuando estaba disfrutando de sus vacaciones en Cartagena. Esto es lo que nos ha dicho la turista desde Canadá. En la primera transacción ella me dijo que la transacción no pasó. Luego le di mi tarjeta de crédito a ella, me dijo que la conexión de Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. La tercera vez sí pasó. Ella se fue y dijo, bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje. Los siguientes días estuve revisando los estados de mis tarjetas y encontré que me cobraron 4 mil 500 dólares. Fui inmediatamente a hablar con la policía y un oficial de policía me dijo que los servicios de carruajes con caballos empiezan a funcionar a partir de las 5 de la tarde y que hasta ahora ellos podrían empezar a hacer la investigación para mí. Esta es mi primera vez viajando a Colombia. Sin embargo, este viaje a Cartagena me trajo tristeza y experiencias desagradables. Esta estafa que experimenté puede dañar completamente la reputación del país, especialmente en una ciudad como Cartagena, que es un destino popular. La denuncia o portura de la turista hacia las autoridades permitió, como les decía, identificar al cochero, el establecimiento donde le debitaron las tarjetas a las turistas. Las autoridades ya están adelantando una investigación por robo, por estafa. Eso es lo que ha dicho el secretario del Interior de Cartagena a propósito de la denuncia de esta extranjera. Sigue el procedimiento legal y la idea es que lleguemos hasta las últimas consecuencias y que el peso de la ley, de acuerdo a la norma establecida en la Constitución Nacional, pues caiga sobre estas personas que realmente quieren acabar con la imagen de la ciudad de Cartagena. En un comunicado de prensa, la Asociación de Cocheros de Cartagena señala que este cochero que le hizo el recorrido a la turista y que la llevó a un establecimiento donde le ditaron 17 millones de pesos por el recorrido, pues ya fue retirado de sus labores. Además, lamentan esta situación y que están dispuestos a colaborar con las autoridades para que precisamente se esclarezca este hecho que empaña la imagen de la ciudad.